Pequeños Ciudadanos es la campaña que lleva adelante el municipio de Loja en los diferentes establecimientos educativos. El objetivo es enseñar a los infantes las normas de urbanidad. Estos conocimientos serán compartidos con sus familiares y el mensaje se multiplicará, indica Rodrigo Benavides, técnico del municipio de Loja. Nuestro objetivo principal en esto es que mediante estos juegos y mediante estas actividades ellos aprendan muchas normas de urbanidad, de tránsito, de cuidar de nuestras mascotas, para que después ellos la repliquen a sus padres, porque obviamente ellos son los que van a transmitir esa idea a toda la sociedad y de verdad eso lo que buscamos es que eso nos ayude. También se recuerda sobre las señales de tránsito y las normas que deben cumplir los conductores, peatones y ciudadanía en general. Educar a nuestros pequeños ciudadanos a que sean unos buenos peatones, buenos pasajeros. Les enseñamos normas de urbanidad y demás para que de esta manera ellos sean embajadores del tránsito y de las buenas normas y buenas costumbres de urbanidad para que estas puedan ser replicadas hacia sus padres, familiares y demás. En esta ocasión la campaña llegó al Centro Educativo La Inmaculada y las niñas de los sextos y séptimos años de educación básica hicieron un recuento de lo aprendido. Tenemos que manejar con precaución y que necesitamos ocupar el cinturón de seguridad. Siempre cuando alguien vaya conduciendo que debe ir con el cinturón de seguridad, a los niños ponerlos en los asientos de atrás y no tomar alcohol cuando estén manejando porque si no pueden sufrir accidentes. Hoy aprendí que tenemos que poner la basura en su lugar para tener una ciudad muy limpia. Que la basura se tiene que tirar en los tachos, lo que se pudre en el tacho verde y lo que no se pudre, plásticos, cartones en el tacho negro. El cuidado de las mascotas fue uno de los temas que llegó muy bien a las menores. Yo aprendí a ser buena con los perritos, a cuidarlos, que tenemos que ser muy buenos, que tenemos que recoger el popó de los animales, tenemos que recoger sus necesidades. Es de las leyes de tránsito y cómo cuidar a nuestros perros. Cómo cuidar a nuestros perritos es haciéndolos, dándolos de comer, limpiando la popó de ellos, así es como lo cuidamos. Yo aprendí hoy a respetar las leyes de tránsito, a que los perros no son un juguete, que son algo parte de la familia. La campaña continuará en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad con la finalidad de educar a los pequeños para que sean buenos ciudadanos.